Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Arrancamos esta edición, la primera de la semana diario de Totoras a través de la televisión local. ¿Cuántas cosas tenemos para compartir? Porque ¿cuántas cosas que pasaron en el super fin de semana que tuvo la ciudad de Totoras? De todo, te vas a enterar hoy y cada uno de los días de la semana porque a la una de la tarde estamos repasando toda la actualidad. Ese es nuestro principal objetivo, el que tenemos con Cristian Fontana todos los días. Tratar de llevar hasta su casa o hasta todo el mundo a través de internet, nuestro canal 4 Totoras en YouTube, todo lo que pasa. Y a través de nuestro Facebook, la información inmediata, en el momento justo, con todo lo que va pasando, lo que va transitando, lo que va sucediendo en Totoras día por día, hora por hora. Y ustedes también comentando, multiplicando, compartiendo las noticias, opinando debajo de cada una de las noticias. Y este es nuestro canal de YouTube. Aquí estamos en vivo para todo el mundo y aquí también están todos los archivos, todos los informes, todo lo que vamos haciendo. Está cargado para que lo tengas con muy buena calidad y que también lo puedas compartir con amigos que quieran, que tengan ganas de saber qué es lo que pasa en Totoras. Para eso estamos nosotros, los medios locales de comunicación, desde el canal, desde cada una de las radios, desde el diario. Bueno, todos los que elegimos este oficio de la comunicación local y que tenemos como único objetivo estar encima de lo que pasa aquí en Totoras. Arrancamos con el clima. Cómo está el clima a esta hora aquí y en toda la región y qué es lo que se anticipa para los próximos días. Tenemos hoy 6 de agosto, una máxima de 20, una mínima de 7, nos dio un poco de tregua, el frío máximo. Para mañana, fíjate, aumenta la mínima 11, una máxima de 20 con algo de lluvia, anuncian para mañana. Miércoles, una máxima de 15, una mínima de 6 grados. Para el jueves, sol 16 la máxima, 1 la mínima el jueves, el viernes, 2 la mínima, 18 la máxima y el sábado 19 de 4. Así que un par de días con un poquito menos de frío y ya después mucho frío toda la semana. Están también Facundo Sosa, Julián Ludueña, aquí en el equipo de trabajo detrás de cámara. Está de turno hoy y hasta el próximo lunes a las 8 de la mañana, Farmacia Patricelli. Todo el equipo de Cecilia aquí en calle Moreno, frente a bomberos. A propósito de bomberos, los números para que tengas en cuenta. 100 bomberos, 101 policía, 103 defensa civil, 107 hospital. Si vas a llamar a la policía desde Totoras, te sugerimos que llames al 460-007, que es una comunicación más directa. Y ahora también tenemos el 911, que lo presentaron el sábado. Ya hablaremos de eso también. El número de fiscalía, ustedes saben que pueden hacer denuncias directamente a fiscalía. 0-3-4-7-1-4-29-251 o 4-29-252. El Ministerio Público de la Acusación concede así en Canea de Gómez. El número de gendarmería es 461-305. El juzgado comunal, 4-60-209. Y la terminal, que se está restaurando, de a poquito va a estar quedando bárbara. La terminal, 4-6-1-5-5. La guardia de la EPE en San Lorenzo, 4-22-4-66. El sanatorio, 4-60-105. La clínica 9 de julio, 4-6-1-207. La guardia de la televisión, 0-3-4-7-1-5-60-19-06. Y el PAMI, 4-60-156. Pero claro, hay que comer todos los días y te da una mano bien grande Andrés Rodríguez, que te lleva hasta tu casa la vianda calentita, 90 pesos. Pero si la compras todo el mes, tenés una muy buena bonificación y además cocina bárbaro Andrés. Hoy, pastel de papas, 90 pesos es el menú. Para mañana, estaban anunciando pastas en la casa de comidas online. Como en casa, que en el 37, 27, 81 y 62, 28, 22. Está allí atento al teléfono Andrés Rodríguez y todo su equipo. Presentamos, Benedetti y asociados contadores públicos, en su oficina, en su estudio, de calle Puyredón, 11-15, de Totoras. Benedetti y asociados, el número de teléfono es 0-3-4-7-6-15-35-00-04. Repito, en la dirección del estudio, Puyredón, 11-15, preparados para ayudarte. Comisión SLM de Lorena y Mariela, trámites de todo tipo, encomiendas en general, cobranzas, entregas, pagos, retiros de mercadería, repartos, compras, viajes especiales, minifletes en la zona, los teléfonos para comunicarte con comisiones LM que viajan a, te digo, lunes, miércoles y viernes van a Rosario, martes a Caníada de Gómez, las parejas, las Rochas y San Genaro, jueves a San Lorenzo, sábados, Correa y Carcarañá. 0-3-4-7-6-15-56-7-7-0-5-0-15-6-9-63-19. Presentamos novedades, atención, hay nuevas oportunidades así en Patricelli, inmobiliaria que ya tiene fecha para su próximo remate, será el 8 de septiembre en Caníada de Gómez y el 10 de noviembre en Totoras, los dos próximos remates rurales de los amigos de Patricelli, inmobiliaria y remates. Y a propósito de la inmobiliaria, estas son las novedades, venden Totoras, esta propiedad, las consultas, 4-6-1-8-6-5-15-6-9-40-35, también esta propiedad, venden Totoras, 4-6-1-8-6-5, este lote también lo vende, ahí tenés los teléfonos abajo para comunicarte con la gente de Patricelli, que está con las oficinas en Calle Moreno, casi laceras, allí te espera siempre Luis con un matecito uruguayo. Y esta propiedad también, que está a la venta pero en salto grande en este caso, 4-6-1-8-6-5-15-6-9-40-35, y este local para alquilar, que también ofrece Patricelli, 5-6-5-10-69, más todas las posibilidades que tenés para ver en el Facebook, repasá todos los días el Facebook de Patricelli Inmobiliarias y Remates. Butiliero Hogar y Olivia trabajan juntos, para que en tu casa no te falte nada y fíjate lo que está ingresando, tenemos todo en pequeños electrodomésticos y ayudantes de cocina, como se los denomina, tenemos todo lo que busques, ahí tenés una imagen con un montón de las cosas buenas que tiene para ofrecer Butiliero Hogar, pero andá y date una vuelta por Avenida San Martín al 1100, y si no comunicate con los chicos, el gran equipo, 4-6-2-47-4-60-5-6-9-15-59-32-43, en este último teléfono te responde el mensaje de WhatsApp, con mucha gentileza, todas las motos, porque toda la línea Guerrero está en Butiliero Hogar, toda la variedad de Guerrero está allí, consultanos, te ayudamos a tenerla, y además ingresaron bicicletas, mirá que buenas que están, esto en Butiliero Hogar, se viene el gran sorteo, 33 aniversario de la Caja Mutual de Unión, que regala 50.000 pesos, el 11 de agosto el sorteo es aquí, en el estudio del canal con Gerardo Fontana, hasta el 10 de agosto, que es el viernes de esta semana, tenés tiempo para pagar la cuota de junio, que es la que hace falta para participar de este sorteo, arco iris y una semana con un menú todos los días, hoy prepararon como menú saludable, pollo al horno con suflé de brócolis, y el menú tradicional, carne al horno con fideos a la crema, para mañana van a preparar, milanesas de soja y ensalada mixta, y arroz amarillo con pollo, vendo departamento en Rosario, dos dormitorios, living, comedor, cocina separada, impecable, Italia y Jujuy, inmejorable zona, a dos cuadras del Parque Independencia, Natalia, que es Totorense, la podéis llamar al teléfono 0341 1561 00004. Noticias, para arrancar la semana, la feria va a tu barrio, fíjate que bueno que está esto, domingo 12 de agosto, los esperamos desde las 2 de la tarde en Boulevard Garay, música en vivo, clase abierta de folclore, emprendedores locales, convocamos a quienes quieran exponer, la inscripción abierta hasta el jueves 9 de agosto, atención con este detalle, solo productos elaborados, nada de reventa, se permitirá en esta feria que va a tu barrio, así se denomina el programa, y el 12 de agosto arranca en Boulevard Garay, entre Balcarce y Lavalle, comunicate con la gente de la Agencia Cultural de la Municipalidad de Totoras. Hoy hay canje ecológico, siempre, como cada oportunidad, en el albergue para delegaciones, desde las 3 y media a las 5 y media de la tarde para canjear y poder reciclar la basura. Paro municipal, esto lo informa la Municipalidad este miércoles, la Municipalidad local estará cerrada en adición al paro provincial dispuesto por FESTRAM, por la reincorporación de los agentes despedidos en Fralvis Beltrán, y la estabilidad de todo el personal municipal, esa es la causa del paro municipal al cual se adhiere la Municipalidad en forma total y estará cerrada al público el miércoles. Abierta la inscripción, taller de coro desde el 6 de agosto al 13 de agosto, taller de plástica para adultos, se dicta en los miércoles de 14 a 16, en el albergue para delegaciones dirigirse a la Agencia Cultural, que está allí en la zona del albergue, podés enviar un correo electrónico a cultura.totoras.gov.com.bcorta.ar o llamar al teléfono 462-310. Concurso de precios, la Municipalidad llama a concurso de precios para la provisión de canios para ejecución de columnas de iluminación puestos y descargados en Totoras, donde indique la Municipalidad. La apertura será el 14 de agosto a las 11 y cuarto en sede municipal. Hoy habrá un reconocimiento, el Intendente Horacio Carneval encabezará un reconocimiento a Milagros Penesi por haber integrado la delegación del Centro Ana Frank, que viajó a Holanda, la tuvimos a Milia aquí antes de viajar, qué bueno que va a ser en recibirla una vez más y conocer las experiencias de ese viaje a Holanda. Y ni hablar, cuando tengamos la chance de hablar con Lucía Izaguirre y Hugo Fosco, que nos entregaron un Panamericano inolvidable en Chile, y ahora va rumbo al Mundial en España con solo 10 años. Serán las dos, Milagros Penesi y Lucía Izaguirre, junto a Hugo Fosco, agasajadas reconocidas por la Municipalidad a la hora 20-30 en el Centro Cultural Sarmiento. Ojalá que vaya mucha gente a este reconocimiento. Esperamos a familiares y amigos a compartir este evento. Informa el senador Raceto, festejos en el mes del niño, en el marco de las actividades por el mes del niño. El día sábado hubo Raceto, junto a los concejales de Caneada de Gómez, Matías Chal y Luciano Travaglino, realizaron el tradicional festejo en el Club Arroyito, junto a cientos de niños y padres que se acercaron a disfrutar de los juegos y las actividades. Por otra parte, el día domingo, Raceto participó de los festejos por el mismo motivo, en las localidades de Cerodino y Totoras, festejos que ya veremos, con imágenes muy buenas de Cristian Fontana y de Hugo Villafanie, ayer en la fiesta del niño de Totora. Talleres de cuentas sanas, hoy, atención, orientado a emprendedores, a las 2 de la tarde, si no lo sabías, ahora te lo estamos contando, arranca hoy un taller de cuentas sanas para tu negocio, es un solo día y mañana será para jubilados. Los dos, en la esquina Espacio de Encuentro, hoy, taller de cuentas sanas para tu negocio, Banco Macro y Municipalidad de Totoras, te invitan a participar en el taller presencial, cuentas sanas para tu negocio. El taller es un espacio interactivo, en el que los participantes utilizan las herramientas que necesitan para armar un proyecto profesional. El objetivo, conocer las habilidades y los conceptos que te ayudarán a crear un negocio con perspectivas de futuro. Hoy, a las 2 de la tarde, repito, en la esquina Espacio de Encuentro, vayan directamente. Y mañana, en la esquina, pero a la 1 de la tarde, está orientado a jubilados y se llama Cuentas Sanas y Seguras. Esto es para los jubilados. Mañana, en la esquina, Espacio de Encuentro. Llegan los cadilosos. Comunicate con Jackie Rearte, con Pablo Tamoglia, con integrantes de la Subcomisión de Fútbol Mayor de Unión que organizan esta nueva cena show, que son un verdadero éxito. Si no fuiste, tenés la chance de hacerlo el 18 de agosto para bailar toda la noche. Es una cena show allí en el Complejo Deportivo. Comunicate con la gente de Subcomisión de Fútbol Mayor de Unión. Bueno, y esto es que lo envió el grupo No Alascabas en Clark. Este sábado habrá una gran manifestación, una gran asamblea. Esperan mucha gente. Está tenso. El tema en Clark, por la instalación de una empresa, bueno, ha levantado el repudio de muchos de los habitantes de Clark y además de autoridades de la región. Veremos qué pasa en la asamblea del 11 de agosto, donde están proponiendo este grupo que se llama No Alascabas en Clark, que proponen una movilización. Un breve repaso van a ser del conflicto que hubo en Maciel y ahora también en Clark con esta instalación de una empresa que ya había sido autorizada por el presidente comunal, por la provincia, bueno, y ahora ha generado, por supuesto, una manifestación de repudio de la gente de Clark, de un sector de la gente de Clark y también de la región. Estaremos atentos a este tema. Como ya lo dijimos, vamos a sumar material y voces, tanto de las autoridades políticas de Clark como de los asambleístas, para ver cómo están las voces de un lado y del otro. Recuerden que hasta el 10 de agosto está abierta esta convocatoria de la Municipalidad para la concesión de la nueva terminal. La Municipalidad llama a licitación para la concesión del servicio de atención, limpieza y operación de locales comerciales en la estación terminal de Ómnibus. La apertura será el 10 de agosto a las 11 y cuarto de la mañana, este viernes, en las oficinas municipales. Muy bien, nos vamos a la pausa. Tenemos, pero de todo, para el programa de hoy, porque estuvimos, vamos a que arrancar desde el viernes a la noche, ahí estuvimos hablando con Alejandra Elena, con Silvina Belluccini, Semana Mundial de la Lactancia Materna, de allí nos fuimos al Centro Cultural, la presentación del Taller Municipal de Canto, en su primera presentación del año. Tenemos todo el evento registrado, así que iremos todos los días pasando algunas de las, y algunos de los cantantes, las voces de este Taller de Canto. Me dice Cristian que estuvo muy bueno. Presentaron Noche de Tango, así que está todo orientado al tango en este caso, la noche del Taller de Canto en el Centro Cultural de la Ciudad de Totora. Estuvo muy bueno, esto fue el viernes, y tenemos todo para compartirlo con ustedes. Además, el sábado, entrega de móviles policiales, la inauguración del previo aeromodelismo, un evento maravilloso, ya hablaremos, y ya diremos todo lo que hay que decir de cada una de las cosas cuando tengamos la chance de pasar los informes. Solo te cuento todo lo que hubo. Kartini Motos en Unión, muy bien presentado el circuito, felicitaciones. El triunfazo de Juniors ayer, la lesión del mosquito Mauro Drecino, que nos conmovió a todos, tenemos las imágenes, las vamos a ver en el día de hoy, como previa a lo que será el programa de fútbol a las 8 de la noche. Gentileza de nuestros colegas de San Genaro, es triste la lesión de Mauro Drecino, en el Peroné, una quebradura expuesta. Vaya el abrazo a esta gran persona, gran jugador, fanático, apasionado del fútbol, de su provincial, bueno, tendrá la fortaleza, por supuesto, para salir de esta situación. Y nos quedó mucho de la semana pasada, más de Osvaldo Aimo, más de la cobertura, hablamos con el presidente de Federación Agrario Bar Príncipe, que estuvo en Totoras, con el presidente de Agricultores Federados Argentinos, sobre la situación, cómo analiza la situación actual de los productores, y también, por supuesto, todo lo que dejó la vuelta del Consejo, con temas que no tocamos, como este nuevo pedido del semáforo, le piden a la municipalidad que entregue los relevamientos del censo, para ver si pueden o no seguir luchando por el semáforo. También pidieron en el Consejo de Totoras a los senadores de la Nación que traten la extinción de dominio, y pidieron más agentes de policía, esto tiene que ver también con lo que pasó el sábado. Bueno, en una semana donde también desde lo nacional, vamos a estar muy atentos, porque el 8 de agosto, y se esperan grandes movilizaciones, el Senado de la Nación va a transformar o no en ley este proyecto de interrupción voluntaria de embarazo, o también ley de aborto legal, seguro y gratuito. Se espera un miércoles con muchísimas movilizaciones, especialmente, por supuesto, en Buenos Aires. A propósito, el sábado hubo un panuelazo verde y también una manifestación de quienes están en contra de esta ley. Bueno, todo esto se va a vivir esta semana a nivel nacional, pero nosotros, por supuesto, abocados especialmente a todos los que está pasando en Totoras, a toda la problemática que tiene que ver, por supuesto, y a todos los eventos, y a todas las cosas buenas que van pasando aquí. Una pausa corta, con algo de canto, ¿nos podemos ir? Nos vamos con algo de canto. Así arrancaba el taller y a la vuelta, todo el material. Patrón, cierre la puerta, porque mira asombrado, te compro los juguetes que tienen en el bazar, yo se los compro todos, no importa lo que gastes, dinero no me falta para poder pagar por una sola noche. Yo quiero ser rey pago para que los curretes de todo el arrabal mañana despertarse aprienden en sus manos el sol de esta alegría que yo les quiero dar. Al bajar, al bajar, al bajar de los juguetes, cuantas veces de purrete me acercaba para ver, para ver de allí de afuera, desde atrás de la vidriera, lo que nunca iba a tener. Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un pobre para comprarlos en paz, y hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga y un juguetes va a mudar. Yo sé lo que es sentirse, en una noche nueva, teniendo de regalos solo un cacho de pan, saliendo de los otros cruzando la vereda, dejaban sus bailes allí, en medio del sábado. Yo sé lo que es sentirse, besado tiernamente, por una pobre madre, que no me puedo dar, y el más humilde y pobre, de todos los juguetes, por eso se los compro, por eso nada más. Al bajar de los juguetes, cuantas veces de purrete me acercaba para ver, para ver de allí de afuera, desde atrás de la vidriera, lo que nunca iba a tener. sin ti vieja era tan pobre, le faltaba siempre un pobre, para comprarnos el pan, y hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga, y un juguete pa' mudar. ¡Aplausos! Un aplauso para Hernán Rodríguez Que ahora está en la noche Si no está en la noche Me decía que hace unos años atrás La mayor fiesta de la región Ya comienza a asomarse Hacia todo el país Fiesta Nacional de la Leche Cuadragésima octava edición Sábado primero y domingo 2 de diciembre Séptima edición de la Fiesta Provincial del Queso Azul Elección Reina Nacional Charlas, expositores El sorteo de 250 mil pesos en premios Concurso de quesos Y el show exclusivo de Soledad Fiesta Nacional de la Leche Totoras 2018 Auspicia Municipalidad de Totoras Agricultores Federados Argentinos Verónica Sociedad Anónima ACA Asociación Cooperativas Argentinas Y Caja Mutual del Unión Fútbol Club Fiesta Nacional de la Leche La fiesta de todos ¡Vivila! Vos podés prevenir la triquinosis Cocina completamente la carne La culpa no es del chancho Más info en www.asal.gov.ar Un día emprendí un viaje Porque alguien me dijo Que mis papás No eran mis verdaderos padres Descubrí que tenía una abuela Y fue una sensación increíble Conocí a Blanca Y pudimos darnos ese abrazo Que tanto esperamos El Unión Fútbol Club presenta El primer bingo computarizado Sumate y adquirilo hoy mismo Con más y mejores premios Artículos electrónicos Notebooks Pebelet Sorteos mensuales Por pago contado Y un sensacional automóvil Cero kilómetro Una vez más Nuestro bingo Es el más ganador Valor 1500 pesos Solicitá vendedor Comunicate hoy mismo Al 461 728 O en Secretaría De nuestra sede social Bingo del Unión Fútbol Club Con más chances Para ganar El Celeste de Totoras Rumbo al Centenario Atención Usted puede ser un afortunado En la vida Adquiera la famosa Cruz Mística Una cruz religiosa Que lo ayudará En lo sentimental Laboral Económico Salud Juegos Y amor La Cruz Mística Resérvela Con la consulta gratuita Al 0342 154 340 720 La Cruz Mística Cambiará su vida Para bien Incorporamos nuevos servicios En el área de promoción social En el área de la mujer Permite el abordaje De problemáticas En donde se encuentran Vulnerados Los derechos de la mujer Asesorando y acompañando A las víctimas El equipo de prevención En adicciones Es un espacio De prevención Y escucha Ante situaciones De riesgo En adicciones Conexiones en territorio Y dando respuesta Casamientos Celular 153 153 155 160 Estamos en calle Moreno 1059 Trabajamos en Totoras Y todas las horas Cañada de Gómez Carcaranía Las Rosas Las Parejas Amstron San Genaro También en zona rural Con Blotting Siempre Con Blotting Tu casa puede hacerte feliz Con Blotting Con Blotting Decirle chau a la humedad Y disfruta de tu casa Como tiene que ser Sistema Blotting Totoras Blotting Ya atiende nuestra ciudad Silvina Castellani Abogada Familia Sucesiones Contratos Alquileres Laboral Jubilaciones Y pensiones Asesoramiento jurídico integral Atiende En 25 de mayo 810 Martes y miércoles De 16 A 19.30 horas Asesorate Al 460 392 Silvina Castellani Abogada Cuidemos el agua potable Entre todos Evita el goteo No dejes canillas abiertas Sin necesidad Cierra el caño Mientras te cepillas los dientes Usa la ducha En lugar de la bañera Una canilla abierta Consume hasta 12 litros De agua por minuto Al lavarte los dientes Cierra la canilla Solo abrila Para enjuagarte la boca Cooperativa de provisión De agua potable De Totoras Limitada Pensando En el mejor servicio Para toda la ciudad Un año más Construyendo juntos La ciudad de que queremos Comenzamos la remodelación De edificios públicos Como la terminal de ómnibus Y el centro cultural Sarmiento Continuamos trabajando En la red de caminos rurales Brindamos más Y mejores servicios A la comunidad Urbanizamos El plan loteo Seguimos pavimentando Y reparando calles Nos equipamos Con nueva maquinaria vial Y herramientas Tractor Motoniveladora Y barredora Gestionamos la llegada De más obras Para todos los totorenses Lo hicimos entre todos Municipalidad de Totoras Vamos por más Cooperativa de Provisión De Agua Potable De Totoras Un servicio esencial Para toda la comunidad Cuidemos el agua Cualquier consulta Comunicarse al teléfono 460 522 Cooperativa de Provisión De Agua Potable De Totoras Limitada Pensando En el mejor servicio Para toda la ciudad Alba presenta Duralba Techos Total La membrana impermeabilizante De máxima duración Que mantiene su elasticidad Por más tiempo Protegiendo tu casa De la lluvia y el sol Probamos la elasticidad Realizando un test De elongación Duralba Techos Total Demuestra ser Tres veces más elástica Que otras membranas Del mercado Duralba Techos Total La membrana Impermeabilizante De máxima duración Que mantiene su elasticidad Por más tiempo Duralba Impermeable Por más tiempo Si ya compraste Tu bingo mega sorteo Ya empezaste a ganar En el bullying El que calla No otorga El que calla Tiene miedo No te quedes callado Basta de bullying En Colorín Colorado La diversión Ha comenzado Festeja tu cumpleaños Y tu diversión Está asegurada Para contrataciones Avenida San Martín 1070 El teléfono 1569 3471 Ambiente climatizado Colorín Colorado La diversión Ha comenzado Pinturería Argentina Látex exterior e interior Frente y muro Sistema tintométrico Con más de mil colores Membranas asfálticas Membranas autoadhesivas Pinturas para pileta De material y plástico Productos para el mantenimiento De tu pileta Productos Jaraman Cosmética del automotor Los esperamos En Arenales 1257 Pinturería Argentina Llena de color tu vida Agricultores federados argentinos Bainet Bainet Chatalim Internet Estés donde estés Muy bien Seguimos en esta edición De Diario Totoro A través de la televisión local Bueno Lo dije en los títulos Tenemos imágenes Tenemos informes Tenemos todo En lo que no entra hoy Lo vamos a emitir Por supuesto Mañana Estamos todos los días A la una de la tarde En vivo Por la televisión local Pero antes Del contenido Y seguramente hablaremos Más en la semana Pero fijate Esas imágenes Esas fotos Corresponden Algo muy bueno Que pasó el fin de semana Con el karate Más buenas noticias Para la escuela De Fabián Montivero Y sus karatekas Inauguramos la Villa Olímpica Estuvieron en la Villa Olímpica Que será sede De los Juegos Olímpicos Para menores de 18 años Que será sede De la Argentina Buenos Aires En octubre Se inauguró la Villa Olímpica Y hubo un certamen Un open de karate Que incluso fue televisado En vivo Por Deporte B Allí estuvo La delegación de Totoras Cinco medallas Y este informe Que enviaron Los integrantes De la escuela De Fabián Montivero Que dice lo siguiente Tuvimos el honor De ser invitados A participar Y competir En la inauguración De la Villa Olímpica En Buenos Aires Donde en octubre Se van a alojar Todos los atletas Que van a disputar Los Juegos Olímpicos De la Juventud Para mí Es un honor En el Día del Niño Dijo Montivero Poder traer a los chicos A compartir Una experiencia maravillosa Como es un evento De esta magnitud También Competimos Por el torneo Metropolitano De karate Y en el Open De Buenos Aires Una categoría Internacional Fueron cinco Las medallas Que llevaron A Totoras Open de Buenos Aires Categoría Internacional Jeremías Izaza Tercer puesto En el torneo Metropolitano Evelyn Listri Primer puesto Medalla de oro Alejo Llanos Primer puesto Medalla de oro Abby Cuello Segundo puesto Medalla de plata Mauricio Beltramino Medalla de plata Segundo puesto Felicitaciones Esas son las fotos En la Villa Olímpica Que será noticia En octubre La veremos Muchísimo tiempo Todos los días Porque es algo interesante Y otra gran noticia Para el deporte De Totoras Esta imagen Estas sonrisas Y más Campeonas Nacionales Que llegan a Totoras Y a Totoras Juniors En este caso No paran de darnos Buenas noticias Dicen desde la entidad Rojinegra Campeonas Nacionales En las tres categorías En precisión infantil Alfonsina Bernal Y Uma Giacomo Son de Totoras Juniors Y forman parte De Millennium Con quienes Fueron campeonas Nacionales En Pilar Buenos Aires Este fin de semana En precisión juvenil Inicial Sol Francia Y Fiorel Escociero Y en precisión juvenil Avanzado Micaela Cabral Ángeles Clerc Y Virginia Estefoni Felicitaciones Realmente Impresionante El año Que está teniendo El patín De Totoras Juniors Con este grupo De patinadoras Que junto a Millennium Están dando Buenos resultados Y dando Muy buenas Alegrías Y emociones A todo el deporte De la ciudad De Totoras Realmente Felicitaciones Porque Mientras vamos cosechando Por supuesto Todo lo que pasa Con el deporte Aquí en Totoras Vamos recibiendo Buenas noticias De todo lo que va pasando Por supuesto En Buenos Aires En este caso Con el patín En Pilar Y con el karate En la Villa Olímpica Así en la capital Federal De la República Argentina Bueno Empezamos a desarrollar Todo el material Que tenemos para hoy Vamos a arrancar Con lo que pasó El sábado a la mañana Frente a la municipalidad La entrega de móviles De uniformes Y la presentación De 9-11 No pudo llegar Como estaba previsto El ministro de seguridad Puyaro Estos inconvenientes De la balacera En el centro De justicia De Rosario Impidieron Que llegue a Totoras El ministro Puyaro Pero hubo otros representantes Del ministerio de seguridad De la provincia Hubo autoridades De todo el departamento Iriondo Porque era entrega De móviles A todas las comisarías Del departamento Iriondo De uniformes Y además la presentación De 9-11 En Totoras Correa Y Bustín Se vamos a escuchar La primera parte De este acto De entrega de móviles En Totoras Frente a la municipalidad El último sábado Bienvenidos A la ceremonia En la que oficialmente Se habilitará El servicio De emergencias 9-11 En las localidades De Correa Bustinza Y Totoras En tanto Debemos indicar Que en esta ocasión Se efectuará La entrega De aportes Económicos Además Se concretará La entrega De nuevos Uniformes A personal Policial De la unidad Regional 10 Y de automóviles Ford Focus 0 kilómetro Que se destinarán A dependencias Policiales Del departamento Iriondo Cabe destacar Que la inversión Realizada Por el gobierno Provincial Para llevar Adelante Todas estas Iniciativas Ha sido De gran Importancia En el comienzo Solicitamos Al presbítero Paulo Canteros Que eleve Una plegaria Implorando La bendición De Dios Sobre los Uniformes Y unidades 0 kilómetro Que se entregan En esta oportunidad Dios Dios todopoderoso Escucha con bondad Nuestras súplicas Y bendice Estos vehículos Con tu santo poder Salva Y protege De todos los peligros A cuantos viajarán en él Muéstrales El camino De la salvación Y concédeles Que practicando Siempre Lo que es bueno Con la ayuda De tu gracia Después De las vicisitudes En el camino De la vida Merezcan La alegría Eterna Muñoz Señor Solicito su autorización Para expresarme En el siguiente Adelante Momento propicio En primer lugar Para Agradecerle La bienvenida Al señor intendente Como siempre Un gusto Visitar La ciudad De Cañada De la ciudad De Totora Somos siempre Bienvenidos Recibimos Habitualmente La colaboración Para el servicio Que brindamos A la comunidad De esta Querida ciudad De Totora Debo Agradecer En primer Término Al superior Gobierno De la provincia Al ministerio De seguridad Al señor Jefe De policía Que día a día Nos acompaña Coordinando Las tareas Que realizamos Y que tenemos Planificada A lo largo De cada Momento Que transitamos En el camino De seguridad La habilitación Del 911 La provisión De las prendas La provisión De los vehículos Con los que Nos trasladamos Por cada calle Del departamento Nos permite Ir contando Cada vez Con más recursos Para poder Brindarle El servicio A la comunidad Que día a día Nos está Pidiendo Y que El esfuerzo Diario Que realiza Mi personal Es inevitable Para que lo podamos Llevar adelante Quiero agradecer Al Al señor Jorge Varela Que a menudo Nos visita Para cada día Estar más Acorde A lo que nos Exige la comunidad En la comunicación Para poder Salvarles Los inconvenientes Que tienen Quiero agradecerle Muy especialmente Al senador Hugo Raceto Por el trabajo Y la comunicación Diaria que tenemos Y que nos permite Estar comunicado Y saber Qué problema Lo aqueja A cada comunidad A cada Vecindad No solo De la ciudad Totora Sino De cada pueblo Y de la ciudad De Cañada De Gómez Estamos En total contacto No tenemos Horario Para el trabajo Él lo sabe La comunicación Es esencial Para Continuar Con esta tarea De seguridad En síntesis Muy agradecido Al ministerio De seguridad Por el apoyo A la tarea Que venimos Realizando Y agradecemos Muy especialmente La provisión De los elementos Y recursos Que necesitamos Para llevarlos a cabo Muchas gracias A todos Cuentan Con una policía Al servicio De la comunidad En el departamento Iriondo Con una jefatura De puertas abiertas Muchas gracias Buen día Muchísimas gracias Por la invitación Maximiliano Pujaro Nuestro ministro De seguridad Hubiera Asumido Como diputado Provincial El 10 de diciembre Del 2015 El gobernador Lo convocó Para ser ministro De seguridad Y tuvo la valentía Y la vocación Yo diría más Que valentía La vocación De hacerse cargo Desde la política De este hierro caliente Es para destacarlo Y por eso Es que lo estoy mencionando Por otro lado Me siento muy satisfecho De la policía Del departamento Iriondo Y menciono En primer lugar A su jefe Alino Segretín Pero me siento Muy satisfecho De todos ustedes Y de todos Sus compañeros Que en este momento Están cumpliendo Con su trabajo Tal vez De licencia En su casa Con su familia Cuando la historia Describa Este pedazo De Argentina Este tiempo Dentro de 50 Dentro de 100 años Seguramente Va a hablar De una sociedad Que se desangraba Se va a decir Estaba Partida por la mitad Nos matábamos Se mataban La droga El narcotráfico Se mataban por nada Eso va a decir la historia Y había gente Que todos los días En el medio de esa derrota Se levantaba Y iba a la comisaría Que eran los policías No es sencillo Levantarse todos los días E ir a la derrota Porque estamos yendo Ustedes siempre Todos los días Van a la derrota Un robo Un homicidio Es una derrota El triunfo Es la paz permanente Hay que tener Coraje Con visión Vocación Sentido común Tal vez Nada más que sentido común Para levantarse el otro día Y ir a trabajar A la comisaría Así que muchísimas gracias También Es importante destacar La misión De los intendentes Y presidentes comunales Que en la medida De sus posibilidades Haciendo lo posible Y muchas veces Yendo a lo imposible Se hacen cargo De situaciones Que Desde la constitución No se les encomienda Que es Cooperar Aportar Para contener La seguridad Por ejemplo Acá en Totora Se ha inaugurado Últimamente Un centro de monitoreo De última Generación Así que es importante También Destacar El trabajo O la La sensatez También en sentido común De hacerse cargo De lo que le interesa En definitiva Al ciudadano Más allá de que figure Uno figure en la ley Como responsabilidad Y quiero Reafirmar También El agradecimiento Especial A Fabián Valiola A la comuna De Agustinza Y al cuerpo De bomberos Voluntarios De Agustinza Porque cuando Se fue Viendo Cómo se podía Para Se podía hacer Para instalar El 911 Para seguir ampliándolo A las distintas localidades En este caso Agustinza A Totoras Y a Correa Había que buscar Una antena Así que hablamos Con el presidente Comunal Pero esas charlas Que duran un segundo Que tienen sentido común El presidente Comunal habló Con los bomberos Que duró otros segundos Porque también Tenía sentido común Que se pusiera esa torre A disposición De lo que fuera Para mejor seguridad Le entregamos Del senado Los aportes necesarios A la comuna de justicia Para adquirir Para que adquiriera Los equipos Y se instalaran En la torre de bomberos Y hoy Ya tenemos En funcionamiento El 911 Recién Cuando bajábamos Llamé personalmente El 911 Y me atendieron Como si hubiese llamado Del lado del 911 Si es que Se puede decir Que hay un lugar físico ¿No? Así que ya está activo El 911 Para estas localidades Felicitaciones A todos los que Enhebran Cada día De sus vidas La posibilidad Para que todos Nosotros Vivamos con un poquitito Más de seguridad Muchas gracias Tengo en nombre Del ministro de seguridad Maximiliano Pujaro Traigo su saludo Por reuniones imprevistas Bueno Ya seguiremos Con la segunda parte De entrega de móviles De la policía Dos móviles En Totora Más uniformes Más esto importante Que les anunciaba Y que lo termina De confirmar El senador Raceto Que ya no está El 911 Funcionando En Totoras En Correa Y en Bustín Si va a ayudar También A la tarea De prevención Y de llegar rápido De los móviles Frente A algún inconveniente Así que eso ya Lo debemos saber Igual lo vamos a consultar Más en detalle Más técnicamente Con personal De la comisaría De Totoras Con el comisario Con el jefe Con la vicejefe Con Matías Cuello Con Elena Manzi Para que nos cuenten Más detalles De cómo funciona Ahora que nos dicen Que ya está funcionando El 911 Acá En Totoras Damos vuelta a la página Habrá muchas páginas En esta edición De Diario Totoras La primera de la semana El viernes El encuentro mensual De Liga de la Leche Totoras Celebrando la semana mundial De lactancia materna Diez años Además En Totoras Este trabajo Maravilloso Que lleva adelante Alejandra Elena Y que ahora Es acompañada también Por Silvina Belluccini Que son dos voluntarias De Liga de la Leche Argentina Es un trabajo Incesante Que en diez años Ha generado Muchísima conciencia En este tema Y ha dado una mano Principalmente esto Ha ayudado A muchísimas Madres En este periodo Tan importante Como es La lactancia materna Las escuchamos La primera parte De la entrevista Que hicimos allí En la biblioteca Que es el espacio Que eligieron Desde hace un tiempo Para llevar adelante Los encuentros mensuales Alejandra Elena Y Silvina Belluccini Liga de la Leche Totoras En la semana mundial De lactancia materna Bueno Trabajando mucho Por suerte Con Silvia Además de trabajar Como voluntarias Acompañando a las mamás En Totoras Trabajamos en el departamento De publicaciones De Liga de la Leche Y la verdad es que No solo celebramos La semana mundial Que para nosotros Es súper especial Sino que Coincidiendo Con la semana mundial De la lactancia materna Liga de la Leche Presenta una encuesta Que se hizo A nivel nacional Sobre lactancia Y trabajo Que pone en evidencia Cómo nos va A las mujeres Cuando queremos Combinar la lactancia Y el trabajo Y bueno En esa encuesta Ya están los resultados Se presentaron El miércoles En Buenos Aires Y bueno ¿Qué se puede saber? Y por ejemplo Que un 65% De las mujeres Extrae leche en el baño Que no es un lugar Adecuado Para extraerse leche Y bueno 8 de cada 10 Dijeron que Les fue muy difícil Combinar La lactancia Y el trabajo Fuera de casa O sea que Son números Sí La mayoría Coincidió En que Es muy difícil Y que Depende muchísimo Del apoyo Del entorno No solo De su voluntad Sino que Depende del apoyo Bueno 8 de cada 10 También dijeron Que el apoyo De la pareja Fue fundamental En segundo lugar Estaba el apoyo De la empresa Del jefe Y de los compañeros Pero a la mayoría Le daba vergüenza Extraerse leche Porque no tenía El lugar adecuado Para hacerlo Y bueno Eso es Es como Una de las Trabas más importantes En el día a día A pesar de todos los esfuerzos Que están haciendo Por ejemplo Ustedes Bueno justamente La idea De esta encuesta Bueno Nace Una consultora Nos dona La encuesta En agradecimiento A Liga de la Leche Porque quien Trabaja En mesa Encuestadora Fue ayudada Por Liga de la Leche Que fue ¿Te acordás En el 2015 También hubo Una encuesta De Liga de la Leche? Sí Bueno Es la misma consultora Y la idea Era esa Era poner en evidencia La realidad Y lo difícil Que se nos hace A las mujeres Trabajar y amamantar Cuando no están dadas Las condiciones Para eso Cuando no hay una sensibilidad Que es un tiempo Es un tiempo Nada más No es Que un empleado Va a estar amamantando Toda su vida Por lo menos Que se pudiera llegar A la licencia De seis meses De horarios flexibles Bueno Que haya un espacio Nosotros por ahí Vivimos En una ciudad pequeña Pero hay mujeres Que tienen que viajar Dos horas Para ir a trabajar Y necesitan extraerse leche Entonces Es mínimo Lo que se necesita Para que haya un lactario O un espacio amigo De la lactancia Es un cuarto Con un sillón confortable Una heladera Que puede ser De uso exclusivo Para eso O no O puede estar en otro lado Y compartirse Porque la leche Es un alimento Como cualquier otro Un lugar para lavarse las manos O que haya alcohol En gel Para que se pueda higienizar Y privacidad Para poder traerse leche Eso además Trae beneficios Para la comunidad Y para la empresa Una madre Que puede continuar Con la lactancia Tendrá a su bebé Que se enferma menos Ella va a faltar menos Eso se ve reflejado En el sistema de salud Porque si el bebé Se enferma menos Hay menos gastos En general En general Una mujer que recibe apoyo En el trabajo De sus empleadores Para amamantar Es una mujer Que se siente Contenida En el lugar de trabajo Y eso también Le da a la empresa Otra Sí, otra relación De esa madre Con el entorno De trabajo Y también Si una mujer Sabe que en esa empresa Está en esas condiciones Puede elegir esa empresa Para trabajar Bueno Y estamos Mejor En que avanzamos En que estamos Un poco trabados Todavía Y esto nos muestra El diagnóstico De acá en más La idea es Trabajar Para que esto cambie Entonces Liga de la Leche Se ofrece Como para que Cada empresa Busque a la organización Para ver Cómo avanzamos En esto De ahora en más El trabajo que se viene Es ese Y los puntos principales Para mejorar Sería Extender la licencia Por maternidad A los seis meses Que los empleadores Faciliten Un espacio amigo De lactancia Para que las madres Se puedan extraer leche Pero lo más importante Es capacitar A toda la empresa Tanto a los empleados Como a los jefes Y a toda la empresa Sobre la importancia De la lactancia materna Para que entre todos Comprendan Y sean sensibles Con esa mujer Que está haciendo Un trabajo Que es por el bien De la humanidad Digamos Claro Porque no es lo mismo Que puede contar Que ese bebé No reciba leche Ale, Silvina Y también los prejuicios Se ven ahí Todavía reflejados Tal cual Parece que vamos avanzando Pero no todo O no todo Lo que hiciera Que les daba vergüenza Sí, mira El 65% Te decías extraer En el baño Y 6 de cada 10 Decía esto Que se sentían incómodas Frente al entorno De tener que hacer Totalmente Cuando se presentó Esta encuesta Salió con un testimonio Hermoso De una mamá Que va a un grupo De apoyo En Buenos Aires Que tuvo 3 hijos A los 3 los amamantó Y cuenta su testimonio De cómo Cómo pudo Amamantar a sus 3 hijos Y conservar su trabajo Es hermoso Hermoso, hermoso Realmente es conmovedor Escuchar El esfuerzo Sí, que está En todos los lugares Tenemos madres Haciendo eso Todos los días Uno no lo tiene O sea, es difícil De visibilizarlo Pero en todos lados Hay madres Que todos los días Están haciendo Ese esfuerzo enorme De sostener la lactancia De esta manera Entonces Y debiera haber Muchas más En todo caso Sí, o por lo menos Todas las que quieren Eso Las posibilidades Al menos Que tengan la posibilidad Si lo quieren hacer En esas encuestas Entraban las mujeres Que habían querido Amamantar No las que no habían querido Y también está Porque hay mujeres Que no quieren amamantar Y entonces No se les preguntaba Cómo habían hecho Porque la encuesta Era para las mujeres Que habían querido amamantar Bueno Y en el tema De la licencia ¿Estamos más lejos O más cerca? Lejísimo Sí, porque es lo mínimo Que se necesita 6 meses de licencia Para poder cumplir Con esta lactancia Incluso en otros países Se dan licencias alternadas Entre padre y madre Que también Favorece un montón Porque el padre Estando en casa También puede hacerse cargo De un montón de cosas Que trabajando no Entonces Aunque sea de manera alternada Favorecería también Pero lo que necesitamos Es que las madres Si al menos No se pueden tomar Que sí tengan el apoyo De todo el entorno Y la facilidad De poder sostenerlo Vos podés prevenir La triquinosis Verificás siempre La información Del rótulo del producto La culpa No es del chancho Más info En www.asal.gov.ar Grupo Ambrogio De Néstor Marcelo Ambrogio Distribuidor oficial Petrobras Conocenos En Belgrano 1401 O llamanos Por combustibles Al 03476 460 116 Por lubricantes Al 03476 461 200 Grupo Ambrogio Distribuidor oficial Petrobras Emperrados El lugar ideal Para tu perro malcriado Donde encontrás Los mejores profesionales Clínica y cirugía general Laboratorio Domicilios Y urgencias las 24 horas Amplio Pet Shop Con la mayor variedad En alimentos balanceados Las últimas tendencias De diseño de indumentaria Y accesorios Baños Cortes de raza Y todo lo que necesita Tu mejor amigo En Totoras Emperrados Te esperamos en Baipú y Telegrino Podés llamarnos Al 03476 1566 8868 Crispe Modas De María B. de Tahuil Tienda y Cortinería Todo lo que necesitas Para tu familia Confeccionamos Guardapolvos De nivel inicial Para todas las escuelas Además En Cortinas Hacemos todos los diseños Roller Romanas Verticales Paneles orientales Y tradicionales Blanquería Y lencería Exclusiva Crispe Modas Más de 30 años Vistiendo su familia Y su hogar Mauri Sport Donde vive el deporte Y brilla la moda Enclavado en el corazón De la ciudad En Avenida San Martín 1169 Teléfono 460 137 Todos los deportes En un solo lugar Mauri Sport Donde vive el deporte Y brilla la moda Totoras crece Y se desarrolla De la mano De su gente Si transitamos Por Boulevard Colón Y 9 de Julio Nos encontramos Con El Boulevard Paseo de Compras Un complejo comercial Que forma parte De la nueva ciudad Visite El Boulevard Paseo de Compras Un paseo Para toda La familia Totorense Y de la región Tinglados Galpones Naves industriales Construimos En todo el país El Alemán Estructuras metálicas De Sergio Unrein Acceso Belgrano Y Ruta 34 Teléfono 03476 156 34 715 Otro año De logros Fortalecimos Los lazos Con universidades Para brindar Más opciones De capacitación Ampliamos La oferta De talleres Y cursos Gratuitos Trabajamos En el desarrollo De la cultura Y el deporte A través De la implementación De varios programas Fuimos Sede De las Olimpiadas Intermunicipales Reconocimos A nuestros valores Lo hicimos Entre todos Municipalidad de Totoras Vamos Vamos por más Es un buen momento Para pensar En las mascotas Te cuento Los servicios De Ginmar Peluquería Baño Cortes de uña Además Ofrecemos El servicio De paseo De tu mascota Por la ciudad No sabes lo bien Que le hace a la mascota Dar un paseo Caminar Transitar De la mano De un profesional Además Ofrecemos El pensionado ¿Dónde estamos? Urquiza 1180 Comunicate con nosotros 1565 5056 O 1560 5884 Bora Bora Eventos Te ofrece gran comodidad Servicio de catering Sonido Iluminación Decoración Y todo lo que creas necesario Para que solo pienses En disfrutar tu fiesta Casamientos Cumpleaños Eventos especiales Todo tiene su lugar Bora Bora Eventos 03476 1564 9333 A la hora de elegir la fiesta Que sea en Bora Bora Eventos Te invito a dar una vuelta Por impresiones Suarsan De Paola Y Hernán Suarsan Y S Personalizaciones Estamos en este exclusivo local De calle Valcarce 1354 Máquinas de última generación Nos permiten hacer trabajos Con enorme precisión Posicionados en Totoras Y además Ingresando a todas las localidades De la zona Vení y conocé los productos Que hacemos En IES De personalizaciones Impresiones Y la cultura Tiene su derecho Descubrí un mundo de sensaciones Con el nuevo aceite de oliva virgen extra Zanoni De la familia de alimentos De AFA SCF Muy bien Seguimos en Diario Doctoros A través de nuestra televisión local Estamos en vivo Para todo el país Para todo el mundo No hay condiciones Para ver lo que pasa Si lo querés ver A través de lo que generamos aquí En esta producción independiente De televisión A través de nuestro canal YouTube Canal 4 Doctora Se ve muy bien Se escucha muy bien Desde un teléfono Una computadora La tablet La netbook La notebook Tu PC Desde donde quieras Lo podés ver Bueno Impresionante No hay otra palabra Gracias Se le puede decir A este grupo de gente Con esta idea base De Rotary Que acercó a otras instituciones Para armar La mejor fiesta del niño Seguramente De esta gran región De la República Argentina Una verdadera multitud Desde todo punto de vista Salió perfecto Al menos en todos los informes Que hemos visto Y en estas imágenes Que empezaremos a compartir De Cristian Fontana También tenemos imágenes Que nos trajo Visita Que estuvo toda la jornada Sacando fotos Haciendo imágenes Videos Pero así arrancaba todo Con Germán Castellani Con Melia Bordi Los conductores Ah mirá el decorado Con todo este año Va cambiando Se va renovando Todo frente al albergue A ver A la FM de la ciudad A la FM Al grupo espacio Que nos prestan siempre Los micrófonos Para difundir Lo que hacemos ¿Qué cosa? La del cable El cable también Dije Canal 4 FM del cable Ah FM del cable Perdón Ya me está retando Sí Ya la estoy retando FM del cable Gracias a Cristian A los chicos nuevos Que van llegando Vamos despacito Para allá atrás Todavía el portón Está abierto En minutos cerramos En minutos Cerramos el portón A todo el mundo A todo el mundo Le dijimos Que tenía que estar Antes de las 3 de la tarde Son 3 exactamente Menos 8 Número Con esta música, con estas imágenes que hablan por sí solas vamos repasando tenemos muchas imágenes para compartir toda la semana y esperemos que lleguen los chicos de Rotary de las comisiones para que hagamos una mesa durante la semana para que hagamos las conclusiones el chocolate que te tocó tomarlo a vos este año Mosqui, el año pasado me tocó a mí ahí Jorge Galetti acercándotelo en un gesto de amistad que se va a acabar el jueves cuando nos enfrentemos en la Copa Libertadores ah si, te la jugaste no lo voy a decir lo que dijiste te voy a hacer quedar bien no lo voy a decir bueno, Rotarios dice este mensaje en el muro de Rotary Totoras que es quien, como les decía, gestó esta iniciativa que luego se prendieron todas las instituciones dicen, Rotarios felices por formar parte de esta comisión de comisiones que organizó una nueva fiesta del niño totorense gracias totales a nuestra ciudad por la enorme solidaridad y generosidad para que juntos disfrutemos hoy del éxito de la fiesta del niño esta que durante 50 años todos los sorteos porque esta vez para que no se pierdan los numeritos se pegaron en las bolsas ¿me escuchan desde allá? si bien, no quiero ver ninguna bolsita tirada porque no se repite la entrega de números ¿estamos? todos tienen en la bolsa bueno, la profe Mari ahí dando las últimas indicaciones como para no hacer caso, ¿no? y mirá la fila india no, que increíble que maravilla estas imágenes son de colección cuando pasen los años y además la fiesta siga creciendo quedarán estas imágenes para las generaciones que vienen para los que hagan esta televisión local en los próximos años quedarán estos archivos que son de todos que ya están subidos en el YouTube para que sean archivos de ustedes y nuestros todo compartido esta fiesta del niño totorense que la creó el padre primo Pérez desde la parroquia de Totora ya hace más de 50 años en la fiesta 50 dijo basta y la continuidad llegó de la mano de este grupo de gente del Rotary que piensa en esto a través, en los niños a través de esta fiesta pero también tiene proyectos sociales proyectos de inclusión proyectos de educación proyectos de salud de gente valiosa que dedican muchas horas de las pocas que les sobran en sus días por sus labores a pensar en la comunidad de Totora y nosotros como ciudadanos en nuestro lugar como comunicadores no tenemos más que agradecer todo lo que hacen y lo que generan y lo que ellos generan lo entendieron principalmente sus pares y otras instituciones que se sumaron sin condiciones para llevar adelante esta fiesta que ya es emblemática en Totoras con esta gente voy a la guerra dijo Germán Castelani en una foto que subió una selfie al final de la jornada feliz de que la vida nos haya cruzado alguna de las palabras y la gente responde con un montón de comentarios que son alabanzas merecidas para este grupo de personas que llevaron adelante esta fiesta una vez más con mucho éxito alguna de las tantas palabras felicitaciones a todos por su trabajo gracias por el trabajo genios un placer trabajar con este equipazo algunos de los que están adentro desde el público felicitaciones se pasaron son grosos felicitaciones por la dedicación y el amor con el que trabajan para que los niños disfruten a full su día estoy diciendo comentarios que hacen allí a a los organizadores un gusto trabajar con esta gente que pone el corazón y el alma felicitaciones todo muy lindo orgulloso de ser Totorense dijo alguien porque existe mucha gente buena como ustedes que hicieron felices a muchos chicos felicitaciones chicos maravillosa fiesta año tras año trabajando duro para que Totora se vista de fiesta en este tan especial felicitaciones a todos por tan agradable evento que sigan los éxitos felicitaciones a este gran grupo de laburo y de grandes personas feliz de ser parte de este hermoso grupo y de alguien que está adentro felicitaciones por toda la organización todo muy lindo una de las espectadoras felicitaciones a todas las personas que se pusieron al hombro esta hermosa fiesta del niño decir felicitaciones es poco gracias por todo lo que hacen por los niños y familias de Totoras esta fiesta la disfrutamos niños y adultos infinitas gracias gente linda más mensaje de aliento bueno un montón de gente que se suma a los mensajes saludando a los que organizaron esta fiesta maravillosa del día del niño que hermoso ejemplo de entrega y servicio muchas bendiciones para todos los que ofrecieron su tiempo trabajo especialmente su amor en bien de los niños estos mensajes me parece que resumen todo lo que se puede decir de este grupo de gente que armó semejante fiesta que nosotros desde nuestro lugar de comunicadores demostramos estudios de grabación La Salamanca 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 Estudios de grabación Estudios de grabación La Salamanca Estudios de grabación Bueno, ya seguiremos viendo más imágenes de las de Cristian de las de Villita de que estuvo toda la fiesta la música también tenemos tenemos el espectáculo entero de Agustín grande Agustín meta fiesta es un grande Agustín aparte lleva bárbaro con los más chicos una fiesta maravillosa recién nos metimos nos involucramos para empezar a mostrar todo lo que hicieron pero bueno seguramente habrá más cuando tengamos la chance de hablar con los organizadores y que nos cuenten detalles números finales conclusiones sentimientos de todo lo que dejó esta gran fiesta del niño aquí en en Totoras otro evento increíble de esto que denominamos el super fin de semana de Totoras porque tuvo de todo fue lo que vimos el sábado terminamos un gran programa con Gerardo Fontana sábado total tocando a fondo el tema del dibujo posible de la autopista ruta 34 que todos la queremos pero que sembró algunas preocupaciones en cuanto al trazado que no tendría en cuenta habría que ver algunas cuestiones hídricas que el comité de cuencas llamó la atención de ahí nos fuimos volando a la ruta 34 kilómetro 54 yendo para Salta Grande a mano izquierda todo bien señalizado y claro llegamos y nos encontramos con una fiesta por encima de todo lo que uno se pudo imaginar así como recién no nos alcanzaron los adjetivos los adjetivos para felicitar a la gente para calificar a la gente de la fiesta del niño lo mismo a este grupo que es agrupación Totorenza de Aeromodelismo que se imaginó que pensó que soñó con tener su propia pista pero que seguramente ni ellos imaginaron semejante evento que vivimos el último sábado tenemos todo tenemos muchas imágenes pero arrancamos con esta primera parte disfruten la verdad que me parece bien expresar algunas palabras me imagino que aquellas personas que no provenimos de este mundo del aeromodelismo y por lo que he escuchado nos representa bastante a todos quienes estamos acá estamos sorprendidos si uno hubiese imaginado a donde iba no hubiese imaginado tanta belleza tanto ingenio tanta paz tanta imaginación en los colores y tantas posibilidades de soñar de aquellas personas que tienen a cargo estos hermosos y majestuosos aviones seguramente entiendo que debe ser una representación de cada uno de ustedes de su capacidad de soñar andar por el cielo enredado entre colores y nubes con el ingenio y la inteligencia y la paciencia cuesta y me imagino también que eso es lo que se siembra en aquellas personas a las que ustedes quieren cultivar y a tantas otras que ni siquiera saben que están cultivando así que felicitaciones por todo ese gran entramado de grandes virtudes que nos están enseñando y mostrando pero también me parece que es un hito importante para la ciudad de Totoras y para la región porque Totoras a partir de este momento conocida por una nueva actividad por una nueva belleza por un nuevo valor positivo entonces felicitaciones a los que desde Totoras se suman felicitaciones por el esfuerzo felicitaciones por el trabajo también por el sueño y por la convicción les deseo el mayor de los éxitos y siempre a disposición las palabras del senador Hugo Araceto entonces a continuación lo invitamos a hacer uso de la palabra al señor intendente de la ciudad de Totoras buenas tardes a todos me sumo a lo que expresó Hugo recién porque en realidad lo habíamos hablado antes del acto habíamos coincidido en lo sorprendido que estábamos por la convocatoria por la organización por el despliegue por el nivel de las piezas que se desplazan así que felicitaciones yo conocía un poco del tema porque tengo la suerte de compartir mis mañanas con Mariano y Mariano se hace un ratito todas las mañanas para comentarme lo que está pasando con Aeromodelismo pero igual me sorprendí así que los felicito a los locales a todas las personas que están en esto que incluso veo hasta familias y generaciones así que eso es muy bueno también y bueno es también como decía Hugo sumar para Totoras una nueva actividad un nuevo polo de atracción y de conocimiento que ojalá se disperse también primero en la región primero en Totoras que todos conozcamos que tengamos la posibilidad de saber lo importante que es esto así que bueno adelante felicitaciones y muchas gracias por hacernos partícipes de este momento muy bien a continuación los invitamos a los integrantes de la agrupación Totorense de Aeromodelismo conjuntamente con las autoridades a proceder al corte de cintas para dejar formalmente inaugurado este predio muy bien fuerte el aplauso entonces para esto que hoy es una realidad queremos agradecer la presencia de las autoridades del senador del intendente de los concejales bueno para dejar anunciado formalmente el nombre de este predio Leo me conformo con que me salga una palabra la verdad que es tal la emoción que tengo que si te cuesta hablar a vos si me cuesta porque para mi esto es un sueño un sueño que todo esto es gracias a esta persona que hace 40 años me soporta la verdad que no es fácil yo gracias a él tuve la oportunidad de llegar a lo que yo podía esperar a lo máximo participé en mundiales y todo el mundo me dice felicitaciones leo pero la realidad es que gracias al esfuerzo enorme de esta persona con 74 años y me hizo pegar un susto bárbaro este mes con esa pasión esa dedicación con esa fuerza ese empuje logramos llegar en un momento a competir a que nos vaya relativamente bien pero eso no importa lo que importa es lo que se generó después yo no quiero levantar la vista porque me lo lloraba porque no puedo creer ver tantas caras gran parte de Totoras y muchos se enteraban porque el turco publica por planes de televisión pero lo que más generamos todo este tiempo es una gran una enorme amistad con un grupo enorme de modelistas que no falló uno y eso es lo que o sea normalmente entra en el corazón la alegría y ver a toda esa gente de Buenos Aires o de Buenos Aires no sé de todos lados que hayan venido y todos me dicen felicitaciones Leo felicitaciones Leo no felicitaciones a todo este grupo de gente empezando por Rubén y todas estas caras que ustedes ven acá hicieron un esfuerzo enorme sacándole hola a su familia para que tengamos este predio de la mejor manera todo comenzó por una locura de trivial que dice tenemos que entrar a la pista en Totó bueno nosotros toda la vida fuimos a Caínas de Gómez que le estoy eternamente agradeciendo a todo ese grupo que nos bancó muchos años volando allá y apareció este lugar que no era fácil encontrarlo y que los dueños sean gente tan buena y tan no sé la palabra no termino nunca de agradecer porque gracias a la amabilidad que tuvieron ellos en este lugar porque no se dieron pudimos armar esto y generar esto yo la verdad que no tengo palabras de agradecerle a todos los que colaboraron los que vinieron desde Jesús Chorifán desde el piso qué sé yo solamente gracias y gracias a Rubén Cormenia por eso esta pista va a llevar el nombre Rubén Cormenia también queremos acercarte Rubén tenemos la flaquita del nombre de tu pista Rubén como dijo Leo fue la semilla del aeromodelismo acá en Totora hace más de 40 o 50 años nos va a acompañar bueno Leo vos descubrí la placa que hoy va a llevar el nombre de la pista Rubén Cormenia debemos despegar también al ultraviviano que nos ha acompañado en este día bueno nuevamente felicitaciones Rubén la pista de la agrupación 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 del aeromodelismo hoy lleva el nombre de Rubén Cormenia un fuerte aplauso por favor muy bien felicitaciones impecable lo que acabamos de ver pero nos quedan muchísimas imágenes todavía hubo un homenaje que hace un ex piloto en la guerra de Malvinas de Paraná que voló un Canberra en Malvinas y él ahora con un modelo a escala de un Canberra generó todo un homenaje con audio que está muy bueno lo vamos a compartir también más adelante ya lo vamos a ver porque realmente hubo de todo para todos los gustos fue una fiesta para toda la familia entrada gratis la gente disfrutó de un predio que está en excelentes condiciones un buen servicio de buffet se llevó su mate sus bizcochos sus facturas para pasar una tarde maravillosa en un evento muy curioso muy particular sorprendente innovador para la ciudad de Totoras ojalá que sea el principio de muchos éxitos para este grupo de gente y además seguramente esto va a despertar la vocación las ganas de introducirse en la actividad en este hobby tan particular a mucha más gente de la ciudad de Totoras nos vamos a la pausa con algunas imágenes de lo que pasó el último sábado esto pasó en Rosario un panuelazo allí estuvieron presentes el grupo de mujeres en Ronda Totoras todo esto por supuesto rumbo al 8 de agosto día en que los senadores nacionales tengan que votar esta ley de interrupción voluntaria del embarazo ley de aborto legal seguro y gratuito bueno la semana pasada el grupo mujeres en Ronda Totoras organizó una charla aquí intentando también informar llevar información a la gente de Totoras a los que fueron y si no algunos a través de los medios de comunicación al menos nosotros que hicimos la cobertura total de ese evento y en varias oportunidades pasamos la charla completa el último fin de semana aquí en la pantalla de nuestra televisión local el grupo mujeres en Ronda Totoras participó junto a organizaciones de toda la provincia de Santa Fe en esta movilización en esta jornada en este pañuelazo allí en Rosario el último sábado así lo expresaron en su página de Facebook las mujeres en Ronda Totoras luego del regreso de este panolazo publicaron hoy estuvimos poniendo el cuerpo en el panolazo Rosario junto a las mujeres de la escena Rosarina en su aquelarre antipatriarcal varias organizaciones de la provincia de Santa Fe nos reunimos dice este mensaje para exigirle a los senadores que voten a favor del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo nuestros derechos no se negocian el 8 está en juego nuestra salud y la justicia social que sea ley el mensaje de mujeres en Ronda Totoras rumbo a la votación que tendrá seguramente a todo el país esperando el resultado el próximo miércoles desde el Senado de la Nación hacemos la pausa y a la vuelta nos queda mucho más algo de lo que fue también una fiesta en este caso del karting y las motos del circuito Parque de Unión fíjate la cantidad de eventos que hubo el fin de semana en Totoras cuánto movimiento que hubo variado y además la misma tarde del domingo el día del niño de la jornada de karting y motos en Unión también jugó Juniors un partidazo ganó un partido importante derrotó a Atlético de Sanguernaro y Junior jugó con muchas ausencias el partido del último domingo todo eso lo veremos en un resumen dentro de un par de minutos además veremos la lamentable lesión que sufrió Mauro Dresino el mosquito Dresino de Provincial de Salto Grande una quebradura expuesta de Peroné una jugada que la vamos a ver en el próximo bloque hacemos la pausa y volvemos La mayor fiesta de la región ya comienza a asomarse hacia todo el país Fiesta Nacional de la Leche Cuadragésimo Octava Edición Sábado Primero y Domingo Dos de Diciembre Séptima Edición de la Fiesta Provincial del Queso Azul Elección Reina Nacional Charlas Expositores El sorteo de 250.000 pesos en premios Concurso de quesos y el show exclusivo de Soledad Fiesta Nacional de la Leche Totoras 2018 Auspicia Municipalidad de Totoras Agricultores Federados Argentinos Verónica Sociedad Anónima ACA Asociación Cooperativas Argentinas y Caja Mutual del Unión Fútbol Club Fiesta Nacional de la Leche La fiesta de todos Vivila Correa ya cuenta con su centro de monitoreo El espacio de avanzada tecnología permite realizar un seguimiento personalizado durante las 24 horas los 365 días del año de las imágenes captadas por cámaras de video vigilancia ubicadas en distintos puntos de la localidad Una vez más la Comuna de Correa intensifica sus políticas en materia de control urbano y seguridad con una inversión superior a los 300.000 pesos Comuna de Correa Progresista y Solidaria Si ya compraste tu Bingo Mega Sorteo ya empezaste a ganarlo Seguimos siendo los número 1 Y la edición número 20 se viene con 120 premios Dos autos cero kilómetro por mes Un millón de pesos en sorteos extraordinarios por pago anticipado durante todo el año ¿Querés pagar tu Bingo Mega Sorteo todo junto? Tenés 3 sorteos por pago contado Y en el sorteo final tenés 96 megapremios 90 autos cero kilómetro 4 pick-ups Un departamento en Rosario y un departamento en Mar del Plata Tan fácil como esto 9 puertas de 300 pesos La última de 400 Y todos los meses podés ganarte dos autos Tenemos siempre el mejor precio para los mejores premios Además sorteamos 50.000 pesos para el Día del Padre Y otros 50.000 pesos para el Día de la Madre Si ya compraste tu Bingo Mega Sorteo ya empezaste a ganarlo Llamanos 0800 444 2299 Buscanos www.bingomegasorteo.com.ar Bingo Mega Sorteo Número 1 en premios Gustavo Cano Neumáticos Ventas de nuevos y usados Alineación Balanceo de camiones Reparación de tren delantero Gustavo Cano Neumáticos Totoras Santa Fe Caja Mutual del Unión Fútbol Club Siempre hacia grandes objetivos Supermercados Arcoiris Premium Siempre cerca tuyo Su cruzal es en Rosario Arroyo Seco Funes Calves General Lagos y en Totoras Supermercados Arcoiris Premium En Totoras nos encontrarás en el Paseo del Boulevard Colón Atilra Seccional Totoras Junto a los trabajadores lácteos y a toda la ciudad Atilra Seccional Totoras Siempre trabajando para sus asociados y la comunidad Agricultores Federados Argentinos SCL brinda los mejores productos y servicios sumando valor a la producción Descubra los beneficios de la cooperativa en el Centro Cooperativo Primario más cercano Centro Óptico Totoras de Cristian Ronchi Las mejores marcas se las podés encontrar en nuestro local Centro Óptico Totoras de Cristian Ronchi Te esperamos Avenida San Martín 1184 Centro Empleado de Comercio Siempre bregando por sus asociados Saavedra 997 Teléfonos 461-439-156-37-653 Centro de Empleado de Comercio de Totoras Siempre pensando en sus asociados Medio siglo de logros Medio siglo persiguiendo nuevos objetivos Medio siglo apostando al trabajo la producción y al país Alfredo Criolani e hijos Sociedad Anónima Pasión Compromiso Historia Vamos por Más Atención Familias Abierta la inscripción para el maravilloso Jardín Maternal Mundo Celeste Docentes especializados Salitas divididas por edades Talleres de educación física Música Cuentos y plástica Patio cubierto Juegos en las salas y al aire libre Salitas adaptadas Turnos Mañana y tarde Inscripción San Lorenzo 780 O telefónicamente al 461 728 Te esperamos para que seas parte del increíble Jardín Maternal Mundo Celeste Atención Usted puede ser un afortunado en la vida Adquiera la famosa Cruz Mística Una Cruz Religiosa que lo ayudará en lo sentimental laboral económico salud juegos y amor La Cruz Mística Resérvela con la consulta gratuita al 0342 154 340 720 La Cruz Mística cambiará su vida para bien la Cruz Mística con la einzudad Llegaron los superprecios mayoristas A supermercados DART Claro, precios increíbles que solo en SuperDART podés encontrar Comunicate, consultanos Todas las semanas, grandes ofertas Promociones increíbles Llevando 3, 6 o más unidades Llegaron los precios por mayor de supermercados DART Consultanos 461-467 Todas las semanas, grandes ofertas Joyería y rolergería Rovere Desde 1934, una historia en la ciudad Cosas en oro, plata y oro, alianzas Y el más amplio surtido en relojes Swat, Kokusai, Treza, Casio, Mistral, Soho, Montreal Te diseño y confecciono a la laja como vos quieras Te esperamos en San Lorenzo y Moreno Joyería y rolergería Rovere 461-442 Desde 1934, una historia en la ciudad Muy bien, último bloque de Diario de Totoras en esta primera edición de la semana Y tenemos ahora un bloque deportivo Vamos a arrancar con la lesión, el momento de la lesión lamentable Del mosquito Mauro Dresino Con el jugador Masaco En el partido jugaron ayer Esportivo Rivadavia y Provincial El Saldo Grande En la cancha deportiva que ganó el equipo Local Esportivo 1-0 con gol de Carreiras y luego pegadito Hugo Tabela, primero Refiriéndose a esta lesión que sufrió Dresino Y luego analizando el partido junto a Matías Sánchez Técnico atlético Gran triunfo de Juniors Goles de Zavala y Nahuel Fernández Le faltaba a Luciano, Gaitán, Rufinengo Y el Díaz Monzón A Juniors Muchos locales Muchos pibes de la cantera Para este proyecto que se va afianzando De Juniors De promover jugadores locales Pero además Ser un equipo competitivo Mucho de eso De esto Se vio ayer En la cancha Y también en lo que fue la actuación Frente a Provincial El Saldo Grande Una zona dura Que la deberá luchar con defensoros Que goleó A Italiano el viernes Esportivo que ganó Junior ganó Y es puntero Con puntaje perfecto Esportivo y Juniors 9 puntos cada uno Arrancamos con el momento de la lesión De Dresino Este material de Emiliano Robeto De San Genaro El audio es De Deportivas Publicidad Y después La palabra de Tabela Y de Sánchez Un patadón Cinco estrellas De Christopher Masako Agresino Lo mató Fue a buscar la pelota Abajo es cierto La pelota nunca estuvo Y le pegó una patada Aquí a dos metros nuestro Christopher Masako A Dresino Que lo desarmó Colodi El árbitro fue contemplativo Tobillo derecho Sí, sí Para mí era roja Para mí Para mí era roja Lo amonestó El árbitro Era roja A Masako Un patadón a Dresino Bueno, Mauro Nada bueno Para poder atenderlo A Mauro Antes de empezar Con el reportaje Con el reportaje Vos me sumo Como vos dijiste A lo lamentable Que fue No, lo estoy viviendo ahora Por el hecho Me lo estoy entrando ahora Por el hecho De que me están comentando Lo que pasó ahí En la cancha deportiva Lamento realmente Lo que pasó a Dresino Mosquito Como lo conocemos todos Acá en el ámbito De la Liga Totorense Sabemos el esfuerzo Que hace Cada uno de los jugadores locales Para estar domingo Tras domingo Y bueno Más allá de que Es una baja deportiva Para el provincial Muy grande Creo que la persona Se antepone a todo eso Y bueno Lamento Lo sucedido Y lo importante Que esté bien él Como persona Su familia Y esperemos verlo Pronto por la cancha Comparto lo tuyo El primer tiempo Más allá de que Atlético Tenía la pelota Tenía en un lugar Que a nosotros No nos lastimaba Y cada vez que nosotros Pasábamos la mitad de cancha Siempre era con peligro Y bueno Nos pudimos Nos pudimos colocar Al término del primer tiempo Dos a cero Con una jugada Neta de contragolpes Una salida rápida Y el segundo Por ahí una distracción De fondo de Atlético No era la oportunidad Para ampliar el marcador Cuando finalizaba el primer tiempo Y el segundo Sí No lo regulamos Pero sí Tratamos de cerrarle Todos los caminos Para que no nos lastimasen Y hicimos pasar los minutos Porque el partido Creo que No ameritaba Seguir presionando Más arriba Y bueno Tuvimos ahí En cuenta gota Una salida Para contragolpear Y llegar Y por ahí Incomodarlo A la defensa De Atlético Pero no se dio En el segundo tiempo Fue netamente Dominador Atlético En una zona Que tampoco No molestaba Porque más allá De tener mucho La pelota Y estar bien Posicionado arriba No llevaron Mayor peligro Más allá De que recuerda Un tiro de afuera Entre el área Que saca a Nico Y alguna pelota cruzada O Atlético Sí O Atlético Tuvo mucho la pelota Con el que tiene Tiene excelentes jugadores No lo voy a descubrir yo Y bueno Tenían la pelota Nosotros muy bien ordenados Muy bien parados Quitándole los espacios Los jugadores rápidos Que tiene Y bueno Buscando alguna contra Que no se dio Pero bueno Nos encontró al final Del partido Con lo que queríamos Estar bien parados Bien ordenados Y aprovechar el potencial Que tenemos Y bueno Se dio así Y nos cambió Sí, sí Creo que sí La verdad que bueno Nosotros por ahí No nos salió mucho Lo que vinimos a buscar Prácticamente nada Y creo que Junior En el primer tiempo Como decís vos Llegó dos o tres veces Y tuvo la posibilidad De hacernos el gol Nosotros intentamos Ya te digo Con no mucha claridad Porque no salió mucho Lo que vinimos a buscar No nos salió Y bueno Ya en el segundo tiempo Nos adelantamos un poquito Para poder llegar a A poder convertir Y bueno Poder meternos con el empate Pero Costó Costó Una defensa Con mucha experiencia Dura Y no la pudimos meter Bueno Y las que tuvieron Algunas se fueron cerca O exigieron al arquero Sí, sí Tal cual Pudimos crear Un par de llegadas Por afuera Bueno Por adentro Algún que otro remate Algún tiro libre Y todo Pero bueno Sabemos que tiene Una defensa fuerte Y demás Y no la pudimos meter Igualmente No fue el partido Que vinimos a buscar No salieron las cosas Como se venían haciendo Como veníamos trabajando Pero bueno Hay que seguir Esto así Bueno Solo un adelanto Le mando un saludo A Pila Bustamante Allí en la sede Los Leones Que está mirando El programa Y esta noche Recibe a los Leones O no Esta noche Se juntan O no Ah no Hoy no es jornada Así que va a haber El partido tranquilo Ayer Pila Ingresó allí A la cancha De Totora Junior A sacarse Unas fotos Con los jugadores Con este plantel Bueno Lo decía Hugo Tavera Lo van a escuchar Más en extenso Hoy al final del partido El reconocimiento A los juveniles Que se están poniendo a punto Y cada vez Que los necesita Para reemplazar A los jugadores Que son Entre comillas Titulares Están a la altura De la circunstancia Y ese es Creo el mensaje Final El objetivo El tema que más Le interesa A Hugo Tabela Que está coordinando El fútbol De Totora Junior Así que un saludo Grande para Pila Que ayer Hubo mucha gente Ayer en la cancha Mucho público atlético Que no termina De arrancar Que tiene buenos momentos De juego Pero que ayer No estuvo fino En la definición Y Junior Cuando llegó Fue contundente Primero con Zabala Y después En algún Hierro O desconcentración Defensiva De atlético Sobre la hora De la primera etapa Mete un gol clave Psicológico Nahuel Fernández Cuando se caía Ya el telón Del primer etapa Pero eso lo veremos hoy A las 8 de la noche Estuvimos allí Junto a Adrián Zabatina Haciendo la cobertura De este partido Vamos al circuito Parque de Unión Impecable Como estuvo presentado Mucha gente Para recibir La octava fecha Del COS Con presencia De Totorenses Empezamos a ver Las imágenes Estuvo Ramiro Cano En karting juvenil Lautaro Monge En ciclomotores Y Martín Venturi Los pilotos Totorenses En esta excelente Jornada De karting y motos Del COS Del Centro Oeste Santafesino Aquí en el circuito Parque de Unión Imágenes De toda la fiesta De la gente La jornada Estaba agradable El circuito impecable Me decían Algunos de los organizadores Que realmente Estaba para el aplauso El circuito Que habían trabajado mucho Y se notó Bueno, vimos la semana pasada Como trabajaron Incluso de noche Tratando de que el circuito Esté En óptimas condiciones Mucha algarabía Mucha fiesta Y además Esto De que empiezan Aparecer pilotos locales En estas categorías Bueno, Navier Petroceri Estuvo corriendo En Centeno Ayer en otra categoría Sonar Lamentablemente No pudo estar aquí En el COS Este piloto Que además es del CANA Ahí estaba La gente de Deportes Mecánicos Regando el circuito Para que esté en condiciones Entre prueba y prueba El asadito Bueno, en un domingo Ideal Realmente Un buffet Como siempre Muy bien presentado Por la gente De Deportes Mecánicos La gente De la institución Celeste Para que Todo esté En condiciones Ahí le agradezco A Raúl Me pasó El informe De los resultados De los pilotos locales Autoro Monge Fue octavo En la final De ciclomotores mayores Y Ramiro Cano Fue tercero En la final Del karting 150 juvenil Y Martín Venturi No pudo ingresar A la final Y fue décimo En el repechaje Ramiro Cano Además fue segundo En la serie Y había clasificado Primero Ramiro Cano En la clasificación Bien Es el primer año De los dos pilotos De Lautaro Monge De Ramiro Cano Martín Venturi Viene ya corriendo Hace varios años No tuvo una buena tarde ayer Pero por lo menos Había pilotos locales Y eso siempre está bueno Para que se acerque El público de Totora Vamos a tener Las imágenes De las finales Tanto de Lautaro Monge Como de Ramiro Cano Durante la semana Nos está llegando Ese material Nosotros estuvimos allí Hasta el mediodía Después Había por todos lados Por todos lados Actividades de ayer Nos repartimos con Cristian Después nos fui Hasta la cancha De Juniors Así que Las finales Las vamos a tener Estamos en contacto Con la gente De La Biela Y nos va a estar Llegando mañana Según lo prometido Ese material Para poder ver Las finales De Ramiro Cano Y de Lautaro Monge Ramiro Cano Repito Fue tercero En la final De Karting 150 Mirá La Salvón Digas Que tal Allí a la vera Del circuito Y Lautaro Monge Como te dije Fue octavo En la final De ciclomotores mayores Ahí está la imagen De Ramiro Cano El Karting 96 Del GC Competición En su primer año En esta actividad Así que Hay que Poner Esperanzas En estos pilotos locales Jóvenes Lautaro en motos Ramiro en karting Porque Venimos hablando En los últimos años Tenemos un circuito En Totoras Hay una historia Impresionante De esta ciudad Ligada al automovilismo Bueno Ayer justamente Uno de los colegas Que estaba en la pista Nos presentamos Los dos Y me dice Que sos de Roberto Claro Sobrino La gente que está ligada Al automovilismo Sigue recordando Aquellos tiempos Impresionantes De las limitadas De la limitada De 28 Fue la limitada Santa Fecina Donde bueno Por supuesto aquí Roberto Tahuil Fue uno de los protagonistas Después llegó Norberto Caballero La Rauri Bueno Y tantos Otros Que hicieron grande Y con trascendencia El deporte motor De Totoras El número 26 Es el karting De Ramiro Cano La moto 21 Es la de Lautaro Monge Y vamos a tener Como les dije Unas imágenes De las finales En los próximos días Porque Tenemos la relación Esta con la gente De La Vila Que estuvo ayer Haciendo la cobertura De esta muy buena jornada Aquí está La moto Este es Lautaro Monge El número 21 En su primer año También En la competencia Y eso está Realmente muy bueno Algunas imágenes más Cristian Con un poquito de música Y con esto Nos empezamos a despedir Ustedes saben Que todos los días A la una de la tarde Hay noticias locales Aquí En la TV local Ya habrá más Tenemos mucho material De lo que pasó En el circuito Parque de Unión Pero con estas imágenes Ustedes ya pudieron ver Espiar bastante De lo que pasó De lo mucho Que pasó El fin de semana Inolvidable Nos quedó Mucho más De la cobertura De la inauguración Del predio de Aeromodelismo Más de karting El fútbol Esta noche A la hora 20 Más de la entrega De móviles De la policía De la entrevista Que hicimos con Ale, Elena Y Silvina Belluccini Sobre lactancia materna Y además Todos los temas Y las entrevistas De la semana pasada Que no entraron Como Mar Príncipe Una Muchos conceptos Fuertes Testimonios fuertes Del presidente De Federación Agraria En su paso Por Totoras Hablamos también Con el presidente De agricultores Federados argentinos Jorge Peteta Bueno Todo material Que lo vamos a seguir Compartiendo Mucho más de AIMO La charla Sobre prevención De accidentes Ustedes saben Que todos los días A la una de la tarde Se van a encontrar Con actividad local Con actualidad local A propósito Del día del INIO Vamos a empezar A compartir En el final Algunas imágenes Que nos entregó Villita Que estuvo haciendo La cobertura También allí Para la organización Ya vimos Algunas imágenes De Cristian Nos quedó mucho más Pero vamos a ver Algunas imágenes De este clip Que nos entregó Aquí que compartió Con nosotros Con el canal Visita Que hizo Las imágenes De la fiesta del INIO Y a propósito Nos dijo Que están organizando Hugo Villafanie Con Roxana Díaz Y otras integrantes De este grupo Que el año pasado Hizo la fiesta Del día del INIO En Larguía La van a repetir Será el domingo 19 de agosto La fiesta Del día Del niño En Larguía Y allí Están buscando ayuda Que quieran colaborar Con todo lo que hace falta Para organizar Una fiesta Del día del niño Comuníquense Con Hugo Villafanie Con Roxana Díaz Ya te vamos a nombrar Más integrantes Y seguramente Van a estar aquí Visitándonos Estas son imágenes Del clip Que nos compartió Con nosotros Que compartió Con nosotros Hugo Villafanie Visita Algunas imágenes De su cámara Y su visión De lo que fue También la fiesta Del niño Totorense Aquí en Frente al albergue Para delegaciones Ayer Este evento Impresionante Que tuvo lugar En Totoras Y que ya es Una de las fiestas épicas Que tiene Por supuesto La ciudad De Totoras El tradicional Chocolate Con los mismos Protagonistas Que los hacen Todos los años Esta verdadera selección Con la casaca De Central Ahí está El saludo Del intendente Bueno De Central Juan Coviñolo ¿No? Ahí también De todo debe estar Con la gorra De Racing Jorge Garetti Como todos los años ¿Sí? Ya es una cábala De este evento Impresionante Que es la fiesta Del niño Totorense Que organiza Rotary Junto a otras instituciones De la ciudad Son 14 las instituciones Que organizan La fiesta del niño Págenes de visita A través del circuito Parqué Mirá todo lo que pasó En la fiesta del niño Esto desde la imagen De Villa Impresionante La cantidad de gente De chicos Ahí estaban esperando Para el número Esto pasó en doctora Son imágenes Realmente para compartir Con todo el mundo Que sepan Que aquí Se hace una fiesta Del niño De estas características Y con esta organización Limado Todos los detalles No dejan nada Librado al azar Para que todo salga Realmente perfecto Ahí estaba Germán Castellani Coordinando Este evento Que no debe ser Nada sencillo De coordinar Bueno Nos vamos Cristian Nos encontramos mañana A la Una de la tarde Como todos los días Aquí En la pantalla De la televisión local Donde pasa todo Lo que haces vos Lo que hacen ustedes Porque aquí pasa todo Lo que pasa en Totoras Nada más gracias Con Cristian Fontana Hacemos todos los días Diario de Totoras ¡Suscríbete al canal!